Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón Pero yo ya pedí perdón tantas veces Dicen que el corazón es un músculo que necesita acción Y no puedo negar la razón algunas veces Dicen que primero hay que saber sufrir Para después amar, para después partir Dicen que en su destino inconstante No es solo el gaucho frío errante Donde la suerte lo lleva Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te he faltado Por mi sal y el sol todos los días Por mi no existirían heridas Voy a tratar de mostrar mi mejor estabilidad Pero dudo de mi virtud en el equilibrio Dicen que para escribir Es indispensable sufrir Y no puedo quitarle razón a tantos poetas Algunos se encierran solos por cuarenta años Los daños son las tintas de su lapicero Perdón, no puedo quitarle razón a tantos poetas No puedo quitar la suerte Como no puedo quitar vivir Prefiero sonreír Prefiero sonreír todo lo que pueda Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te he faltado Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te he faltado Perdón, vida de mi vida Perdón, 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 perdón Si es que te he faltado Dicen que cuando hay amor No hace falta pedir perdón Pero yo ya pedí perdón Tantas veces